Hola chicos y chicas desde Amaripelmed, hoy tenemos un nuevo reto. El reto de hoy consiste en hacer un brownie de chocolate. Bueno chicos, el reto de hoy consiste, como dice Cristina, en hacer un brownie de chocolate. Hemos propuesto este reto para hoy porque los viernes, normalmente la gente que trabaja en taller, en centro de día y demás centros, los viernes al mediodía es un día especial y hay un postre especial, por lo cual no queremos que se pierda esa rutina y vamos a proponer un brownie de microondas. Dejaremos la receta colgada en la suscripción del vídeo y nada, cualquiera que tenga dudas o cómo se hace, lo que sea, o lo busca en internet o constata con nosotros y nosotros le explicaremos cómo se hace, ¿vale? Bueno chicos, el reto de hoy es muy simple, pero creo que es necesario también mantener un poco la rutina que teníamos antes del coronavirus. Vale chicos, un saludo. Adiós.